Estamos calculando que la siguiente parte hasta la corriente del Rey Corimán no tenemos la valoración exacta pero debe estar entre 50 y 60 millones más hemos estado platicando con el municipio ya también están consiguiendo recursos para la parte norte de lo que vamos a hacer entonces estamos muy coordinados y lo que principalmente queremos digo no es la intención que nada más tiene aquí es que lo que sea aquí sea la réplica de lo que siga o sea más que privilegiar distancia estamos privilegiando cristalidad es por un lado por otro lado las ciclovías esta ciclovía efectivamente ahorita no tiene conexión pero tenemos que hacerlas porque es parte de una red que ya está proyectada y porque no la tengamos toda no hagamos nada entonces tenemos que hacerla porque es parte de la red ya estamos haciendo la de Coquimaclan ya vamos a empezar este año la de Villera Rescomala pero todo es parte de una red y tenemos toda la parte que vamos interviniendo y tenemos que dejarla ya como debe de quedar y será en el tiempo cuando se ponen las redes en este caso de las ciclovías